Pero ahorita me toca estar en Puebla Y es cierto, los resultados no se nos han dado como queremos nosotros Pero seguimos trabajando Ya tuvimos esta semana para corregir errores Para platicar entre nosotros Más que nada darle la vuelta a la página Y ahora tenemos, como dices, Cruz Azul Que va a ser Igual o más difícil que los partidos anteriores Vamos de visita Y pues tenemos que jugar primero que nada yo creo con orden Y ya después partiendo de ahí lo que nos pide Rubén Está complicado pero tenemos equipo para poder lograr Nosotros no estamos tranquilos Y vamos a tratar con Cruz Azul a dar un buen partido Sacar un buen resultado Dejemos, no sé, el partido que viene Primero va a ser contra Cruz Azul Y ya veremos el momento Y así me gustaría hacer un partido perfecto Donde no tenga muchos errores Maneja la pelota Tenga muchas llegadas por fuera Concrete adelante Y ganar Yo creo que eso sería un partido perfecto Vamos en busca de eso Vamos en busca de eso